¿Recuerdan esta vía en el sector de Guatiguara? Lo que antes era una carretera totalmente destapada e intransitable es hoy la transversal de Villaconcha. Dos kilómetros de vía con andenes, sardineles e iluminación que descongestionan y dan dinamismo al sector del parque recreacional de Guatiguara, abandonado por tantos años. La nueva vía que conecta el norte con el centro de la ciudad incluye además de la pavimentación, la construcción de un bosque culver que permitirá mitigar los riesgos de inundación en el sector durante la temporada de invierno. La transversal de Villaconcha tiene un avance del 70% y se prevé que estará lista antes de finalizar el primer semestre del año. El sábado 27 de abril la gran jornada nacional de vacunación y la feria de la salud a partir de las 8 de la mañana en el parque principal. En este mismo lugar a las 2 y 30 de la tarde la gran celebración del mes de los niños y el domingo el ciclopaseo a partir de las 6 y 30 de la mañana.